Si anda no pasa nada, no puedo ir muy lejos tampoco Tengo las gafas también ahí, pero es más lindo que la pantalla Ponete acá Agustín, a ver, para acá sí Ah no, acá atrás, acá atrás Un tele de 22, mañana lo ponemos Yo vi uno Se me va la pantalla Yo tengo todo para volarlo vos con las gafas y dejá el tele Cuando haces distancia, a los 20 minutos vas a aguantar más la gafas Es como que te marea alguien Hay salida en televisión ahí Vamos Está espectacular ¿Esta sería la antena Mauro? Sí No toques la mesita Es sólo para el video Esa antena y ese aparato, es todo para video La radio, el módulo dentro de la radio, eso comanda todo el avión Eso es lo que tenemos acá Y todo esto está de video Porque el video es muy utilizado ¡Wow! Está yendo re lejos ¡Ya no lo veo! ¡Corre! 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 Perfecto el tracker eh Mirá ¿Qué es eso? Lo terminé de configurar anoche Lo estoy estrenando acá el tracker Dice que te va dirigiendo la señal Apunta al avión Apunta al avión